No gente, que es lo que acaba de ser el niño Luisini Iba a salir eso al principio, que estábamos hablando mudo No, yo creo que tienes que poner ese pedazo Mira, nosotros bien emocionados hablando No, que barbaridad Bueno, así que bienvenidos para todos Vamos ahora a hacer un video de que desde el año pasado lo teníamos pendiente Lo posponíamos, lo posponíamos Pero no, hoy si se va del día Vamos a ir a probar una mega tortota, va De las que te gustan a vos Grande y gruesa Ay, no, ya me dio risa No te gustan las tortas así Grandes Y así que sean bien anchas No, vos de que parezcan sapos No, fíjate que yo siento que para uno de hombre Es completamente al revés esa descripción Que acabas de dar vos de ricura Bueno A las mujeres siento que se les pega más Esa descripción que les guste grande Y como dije, y gorda Pero yo siento que uno de hombre ¿Cómo sería la palabra adecuada? Es que no No, 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 piernita Es piernita Hijo de puta No No, esto salió le, pero Pate Vámonos que va a venir a policía No Piernita De tamponito No Así le gusta No hombre vamos caminando Porque vamos circulando Y nos vamos a ir en las motitos Vamos a hacer motoblog Ya que nos estaban pidiendo bastante Voy a ver si veo Algo para amarrarla Es que te va a inventar ahorita Así que pues no la verdad Ay disculpen el sarcasmo Pero si vamos a ir a probar Unas tortas super grande Más grande que el salvador Con un montón de merjunje Lo bueno que no desayunamos No echamos un cafecito Entonces llevamos el estomago vacío Mira ahorita lo llevo Pachito mira Y después Se me va a salir la viola Así que sin tanta casaca Adentro video ¿Qué es lo que vas a hacer vos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ay ya no me voy a sentar aquí No yo Es que va para sentarse A que lo querés coger ahí atrás Y ese cabal te queda en el empaque Mira Ajá 3-7 No yo no Es cabalito te queda en el empaquecito Bien harías Bien cabal va ¿A dónde lo vas a poner adelante? Pues si eso quiero ver ahorita ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde? Pero bueno Resulta que te hayas Con los motocitos Sí miren A huevo Ya le dimos motivación Ay la otra Sí pues sí Si no te digo yo Vamos a no hacer nada Ay que así es va Así Y como lo vas a enchutar ahí Hoy sí ya vamos preparados No importa que la torta sea grande Pero en este baú le entra Le entra de todo Sí aquí la vamos a echar En el baúlito No hombre créeme que esta Pero le he puesto yo la golosa Le he hecho y le he hecho Y nunca se llena Fíjate Y aquí caben los Disculpen que ya está vergueadito Pero Se nos cayó Se nos cayó Por venir a ver al Mario ¿Qué? Va a mirar Bien fácil caben los dos cascos Mira a ver Ahí andamos alcohol gel Andamos los reflectivos Los guantes Del niño Luisini Y nos vamos Porque tenemos que ir Ojalá Que haya La torta grande Hoy sí pues Ya me puse mi casco Mientras que caiga Todavía pues Venía a ver el Benjurge Que se acaba de echar La maniobra que se ha echado Ahorita caiga No le da miedo Que le caiga el teléfono Más fácil que te caiga De la moto Cosa seria Este sí está bien equipado ¿Cómo te digo ahora Callejita? Cabecita negra Cabecita negra inteligente Y la tuya detrás Te la voy a encender Para que vean Que sí puedo Y aquí ya volvemos Así ya va Con todo Este calleja Ahí está La cabecita negra La vas a sacar Va para que vean Que sí la puedo encender Dale sacala Para ver si es cierto Cásala No es más fácil Que me caiga yo de aquí Allá va ya Niño Luisini Sacando la motito Hoy sí Ya era tiempo Un motoblogcito ¿Quién sí barbicho? Bueno aquí en Santa Tecla Es que estamos Hoy vamos a ver A Callejita Sacando la motito Después de tanto tiempo La tenía abandonada El calleja Y abierto vas a dejar Bueno Abierto va a dejar Dele pues Watchen la maniobra Que se hace Bien Tira la patita Ay lo ven Dale Ahí va Miren Callejix Con todo Cámaras En la cabeza Y en la nuca Y en todos lados Que chivo te ves Te luces Cosa seria Chica Como has cambiado Calleja Déjame Pues Muévete Hoy sí Iniciamos ya Este motoblogcito Para ustedes Esperando que les guste Yo sé que hay bastantes Personas que Que les gustan Los motoblogs Pues ahorita Vamos a ir siguiendo A Calleja Porque pues aquí En Santa Tecla Es el lugar Donde vamos a ir Por las tortas Esperando de que Poder encontrar Si no pues Vamos a ver Que nos va a tocar Comer chicos Pero si Miren Ve aquí Ya le dije a Calleja Que no vaya muy rápido Porque luego Se nos pierde Guajáchenlo Ve Cosa seria El niño Calleja Y pues aquí va Niño Luisini Concentrado Aquí va Ah pues le va a pasar Echando gas O qué Ahí va Niño Calleja Mix Así que vamos Para las tortas Así que démosle Chicos Aquí está Santa Tecla Ahorita Pues Es como Es fin de semana Pues Está bastante Calmadón Pero De igual manera Cuando veníamos Por los urdes Si estaba Bastante Congestionado El tráfico Pero lo bueno Que es que Estamos cerca Y la gente Como se le queda Viendo El Calleja No es que Se roba mirada Apenas Se le ven las vías Que las anda quebradas Pero pues Ahí ya Compró Vías nuevas Pues ahí Ya la va a empezar A tunear Chicos Así que Mire Esto es de los micro Miren Si uno no anda Buso Créanme Que los micro Buses Buses Los carros Así que Se meten O sea que hay que andar Siempre con cuidado Este es uno de los parques De Santa Tecla Vamos a ver Que hay allá Me está tocando Una bandita Ahí Vamos a ver De que será Aquí está El super selecto Muchas personas Pues vendiendo Sus cositas Ahí al fondo Se logra ver Como que venden Verduras Dulces La gente comiendo Super bonito Aquí el Salvador Todo tranquilo Nosotros vamos Siguiendo Al cañar Porque él sabe Donde es Pero si Miren como está El ambiente Ahorita aquí En este lado De Santa Tecla Bastante movido A pesar que Ser fin de semana Pues me imagino Que pues Hay gente De que Les toca Que los fines De semana Salir a hacer Sus compras Este es otro Mercadito Miren Está bien grande Este mercado Chicos Pero como que Lo están remodelando No lo sé Ah si Lo están remodelando Así que miren Ya llegamos A otro parque Ajá Miren Que bonito Aquí vamos No hombre Aquí se siente Más rico El clima Va Se siente Fresquito Bueno como ya Bajo el sol También va No es como que Este bastante Caliente Vaya por aquí Donde queda Esperemos Encontrar Miren aquí Hay un montón De verduras Gente vendiendo Ropita Que calzoncitos Vamos a ver Si nos podemos Parquear por aquí Chicos Porque pues No sé si es Permitido Pero La moto Es en cualquier lado Cabe Miren Así que pues Ya llegamos Yo creo Poder encontrar Aunque sea La mitad De una torta Ahí Ay se le cayeron Los plátanos Ay mira Ve todos a ayudar Ahí mira Buena onda Ay buena onda No es que Les truena Pesado Vamos Si hombre Eso de llevar Cosas Así que Les lleva Chipustes Así que vamos A ver Donde parquear La moto Porque nos dijeron Que no la podíamos Dejar ahí Porque nos iban A tomar fotos Y que después Nos iban a venir A quitar Y un solo Relajo Chicos Así que Nos vamos A meter De este lado Creo que También aquí Es parqueo Pero no sé Si cobrarán Aquí Si ya llegamos Chicos Ya nos parqueamos Le iba a grabar Como Calleja Le estaba Moviendo La moto Luis Pero Ya no alcancé Porque estaba Ocupada De las dos manos Así que Esperemos Que haya Todavía No lo sé Así que Vamos a ver Si Torta Es el chapín Miranillo Luisini Para donde Los dos lados Son iguales O como La de Quince La grande La ballena La ballena Se llama Ah no Ahí están los precios Ah la ballena De quince dólares Va de menos No es eso Entonces Así que Pues nos vamos A pedir una Gran ballena Mucho Vuela No creo Que la alcancemos A comer Es que Yo te voy A hacer La torta Es que Yo la voy A preparar Pero Mire Lave Que se lave Primero No Ya me lave En el baño Va Para que Vaya Mire Coméntenos Que es lo que Lleva La ballena Lleva Pollo Pollo Fijoles Pollo Salchicha Jamón Cinco carnes Cinco carnes Cinco jamones Tomate Pepino Queso Crass De todo Lleva ¿Y cuál es la que? Yo la parto Por aquí Dele Porque Desde aquí Así Quiero ver Así Ah Con todo y mano Va a ir la torta Ya me metí Un filazo Mire con un corvo Partiendo un coco No digamos Con una torta Así Va y hoy La abrimos Le abrimos 350 Aquí la vamos a arreglar Aquí se arregla Pues así Así como las mujeres Nos arreglamos Ahí con plástico Podemos arreglar La torta Vaya Aquí nos van a enseñar Qué es lo que le van a poner Ahorita la torta Lo más rico No Huele 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 Y esto le cabe ¿Y esto le cabe a usted? El de tomar Que venden Mire y si me tardo a usted No ¿No le hace? Y solo un aguacate Le ponen No De veras Hasta donde le entre De aguacate Mire pero yo creo Que lo estoy haciendo bien Mal ¿No le hace? No le hace Yo le doy Va No yo creo que me muero Mire y la semillita Esta usted Ay que ya tiene ya Pues si Yo no vendo la torta Por eso es que no Me tardo Ey le zampamos Un vergo de aguacate Bicho No hombre yo creo Que voy a conseguir Trabajo ahora Usted No Y un solo despedida Usted no Qué barbaridad Aquí vas a sudar vos ¿Ya te hayan despedido? No Vaya Este Oiga Mira aproximadamente Cuantas tortas Se venden al día Un aproximado Un montón Un montón Buena Pero esta De la grandota Ah no pide Va Trigo Ey mira que chivo Le ponemos un vergo de aguacate Es que una torta sin aguacate No es torta va usted Es cierto mira Otro No ya no le den fresco Agua dele No Ya juguito ya no Yo aquí estoy sudando Bien Lo que yo quiera Lo que yo quiera Es de vera De vera Todo el balde No Tampoco vamos a abusar Y hacemos una ensalada Así Así No sé cómo la quiere usted Ey que chivo Solo porque te la voy a hacer yo Te la voy a hacer rica Va Va y ahora Ahora va la salsa A llenarla toda Cómo les gustan las tortas Secas o mojadas Cómo te gustan vos Mojadas Vale vamos a poner ketchup Pero vos no piste Los de los choris Cómo le hacen No 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 pues guau No yo me muero de hambre aquí usted Aquí También Ah los dos lados entonces Oh Mira Los chisni Va démosle Pues a los bichos les gustan las tortas mojadas Cuántas 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 amor Y ahora Igual manera Todo Ese sí Va Va Mira Pucha Ustedes Si sudan Cipote Va Mira que rica Me va quedando Amba Vale le vamos a espolvorear el quesito Vaya Vuela usted Para los que se portan mal Ya saben verdad De qué Que pasó Ay Dios Te lo que te perdés Hijo Va Hoy si va Hasta lo último Pepinito Con todo en cáscara Todo el pepino Usted Todo De veras Todo le puedo echar Ah de todo Chorizo Chorizo también le ponen No Esto es Son para siete panzas Saluditos a siete panzas Aquí me lo hubiera traído Dios Siete estómagos Ah siete estómagos Lo riego No Solo en una parte Dejame Ay yo no sé Voy yo aquí No me emprendimiento Para mí No Espérate que todavía me falta Vieron que le echar a todo esto Pues si Ahí le va a echar Pero el muchacho Ah pero es que El pollito Ah el tomate Mire Si que tiene filo Este cuchillo Usted Cree Bien Yo siento que si Tienen más filo Que los de mi casa Vaya Ahí le pusieron Carne Arriba En medio Ah arriba Te conoce No Ah Los cuchillos De tu casa No conoce No 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 fíjate No le he puesto Ya voy a pasar Por tus dientes Fíjate Ya viene Ya viene No hay 350 Vaya mira No hombre esto está bueno la verdad Va Va ¿Eso es todo? Sí Mire donde están ubicados ustedes por si la gente desea Así se llama la calle Frente a los quesos bondanzas está Y el horario De seis y media a seis y media de la noche Mira pues llegamos a tiempo todos los días Vaya miren Servicio a domicilio Sí pero tiene que hacer temprano a los bebidos porque a mediodía esto es tuve gran cola De veras Ah pues está bueno que hayamos venido como a esta hora entonces Sí está Ah si no nos hubiera tocado hacer cola va Entonces este precio de esta mega ballena es de 15 dólares el precio de esta y aquí comemos como unos 5 aproximado va Bueno si son hartones unos 3 va Pero si somos de pancita pequeña unos 10 cipotillos aquí va usted ¿En cuánto puedo hacer? ¿En 3? Sí, 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 échale Échala, bañela Es que estos bichos las quieren bien ¿Así? Ah sí, 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 está bueno Va ¿En 3 usted? Pero agradezco bien porque lo partí en pancita Sí, yo lo partí todo chueco usted Pero Ay disculpe Pues de todos modos entra revuelta a la panza va usted Mira que rápido O sea y eso que está bien caliente Las planchas salen súper súper rápido Aquí no te tardas Es cierto que puede haber cola pero te la sirven bien rápido Fíjate Mi primera vez haciendo una ballena Ni el licini ¿Cómo la ves? ¿Qué fue? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? Ya mira Ya estuvo No hombre hasta un chile te zamparon ahí Mira a ver Chile toreado Imagínate Va, yo llevo la torta Va Ahí está todo Muchas gracias Adiós Dame el casquito porque te cansaste también Le pesa Le pesa Va de bicho Ey hombre pesa vos Sí, una gasolinera Pasamos jalando algo para tomar Una grande para todo Ajá una grande para bajarle Para darle con todo Vamos a ir hacia una gasolinera a comprar para tomar Y a bajarle que se nos para Ahí era tarde Mira aquí hay un montón de florcitas Mira niño licini Vaya para que me regales el día de la madre y mi cumpleaños Miren bicho Ay no Ya casi llega el vegestorio a cumplir años Ya en mayo ya voy a estar tiernita bicho Así que pues Ahí pónganle en mente No hombre está bueno Ey quería comentarles algo también que si de repente ustedes Llegan a ver unos puntitos como moraditos son verdad amor Como de moraditos así Por aquí no sé por dónde te va a salir Va por ahí Entonces no vayan a pensar de que pues usted les está arruinando O su teléfono o tablet no sé dónde ustedes nos estén viendo Ya es problema de nuestro teléfono que ya Ya se está muriendo vos Ajá Entonces yo ayer viendo el video de nosotros en la tele Puchica yo me asusté y dije me dice Luis Mira le digo ya le están saliendo unos puntos morados al tele Le digo yo así Y ya me comentaba decir Luis de que no que ya es el teléfono que nos está fallando Así que pues comentarles ahí para que no vayan a pensar mal Que se les ha jodido el tele Porque de repente ver unos puntos morados te aflige Está por mi carita me van a estar saliendo esos puntitos morados Así que pues no vayan a pensar mal Pero ya es nuestro teléfono de que pues ya se está muriendo Pero ahorita lo vamos a dar hasta donde tope Hasta cuando ya se apague por completo las cámaras Pues vamos a dejar de grabar con este teléfono No es que esta es la golosa Si así le he puesto yo la golosa Porque le entra de todo No es nada la Stephanie No peor que yo Peor que yo Cazaca vos Dos cascos caben Y mirá Y ni cuillo Mirá nada Vení a ver Hasta el espacio que sobra Mirá Ahí cabe esta la gaseosa Mirá No hombre Ah Dale pues ¿Cuánto valen? Como dos dólares Como dos veinticinco Yo pongo la corita ahí Así aquí a lo sencillo Del gas Que le llega ¿Cuánto valen? No una cora anda Cinco centavos anda Mira así que topémosla Démosle vamos para la gasolinera Hoy sí ya vamos saliendo Cabal aquí Mira esta queso bonanza Atrasito Pues ahí está la venta de tortas El Chapin Donde ustedes van a probar De esas deliciosas mega tortas Que pues la que compramos nosotros Pues se llama la ballena Así que pues les vamos a dar Un breve recorrido Aquí por Santa Tecla Aquí hay como ciclovía Miren ve Para que las personas Pues con bicicleta O así como ella Que va con los niños O sea Con el cochecito Se les haga como más fácil Ya que aquí pues Nos respetan Y te pasan levantando De igual manera Pues vamos a seguir A Calleja Porque pues él es el que conoce Y pues ahí Nos va a ir enseñando el camino Vamos a ir A ponerle aire A la llanta Porque la anda bien pacha Aquí vamos de regreso Para la casa Porque en verdad Pues ahí solo es para llevar No se puede comer ahí A menos que te la quieras Ir a comer al parque Pero de lo contrario Es solo para llevar Así que pues vamos Detrás de Calleja Le va a ir a poner Aire a la llanta trasera Porque pues ya la anda Bien pacha Y así pues vamos A poder disfrutar De esa torta Vamos a pasar a la gas También a comprar Algo para tomar Y miren chicos Ya hay puntos de carga Para sus carros Eléctricos Qué chifo Ahora sí van a poder Traer sus carros Vaya Mario Vaya Mario No sé si se va Eso no sé Vaya Mario Si ya puede traer Tu Tesla Si no hay allá en la casa Con un cargador Vamos a llevar una soda Hoy Quiero ver Sí Tenemos rato De no tomar coca Mache Sí Están heladas Sí Están heladas Están heladas Así que nos vamos a llevar La coquita Agua Pues ahí tiene Calleja Porque la verdad Nos vamos a donar En respectiva Tala ¿Qué pasó? Tocó lavar Estos vasos Pero me tocó Que palos Una buena Restregado Que huelen Había hecho café Y no sé qué Estaban suces Sí Bien chucos A ver qué tenían adentro Un batido Creo que tenía Ajá Estaba pegado Es que bien Saben lo que hay En su casa ¿Para qué va? Que no los aguas Les eché Estaban les eché Lejilla Y veas Ha salido para arriba Vamos ¿Ya estamos? Sí Vergo Vaya gente Vamos a pecar Con la coquita Y basada Y basada Nos vamos a echar Estefany Te dije Es que vos Vos sos full coca Sí Y vos sos Sos full T Pero Hubieras pedido Algo menos Que tuviera Menos azúcar Yo estoy a dieta Pero Topémoslo Sí es cierto No te voy a dar mucho Mira Tu madre Topélo Aquí Todos En la cama Todos Todos en el cielo Vos cómo le vas a hacer Para grabar Con la doble cámara Y comerte Estator Y cerote Esto es un pedazo No Tengo que Tenemos que Tenemos que Yo no creo Que me lo he hecho Y Maje Con qué le va a hacer Huevo La Estefany Tal vez con chilito Con chilix Huele a gran Puta Vaya Es lo que Tuvieran bombar No Ahí si me amarraste el pelo Y cómo lo voy a agarrar Vamos a ver Quien tiene la técnica Pues yo ahí paso Ahí ustedes Los hombres Tienen que agarrar la técnica Chilix No No me gusta Mira Yo ya Yo ya la vi Venir La técnica Puro tiernito Mira Lo agarras Así Mira Se te va a caer Vuela Esta sí que Están buenas Hasta ahorita Estoy echando Chorizo Frijoles Con castillo No es nada Un atable Babo A mi ya se me caeron Dos pedazos De pepino Se me está cayendo Y un pepino Entero Lo echaron Están buenas Literal Aguante Está incómoda Aquí terminas Como que estás comiendo Elote loco Está incómoda Pero Está buena Está buena Y la verdad La verdad La verdad Sin casaca Está buena Es muy bueno Pasó la prueba Prácticamente Es una torta De cinco dólares Lo que nos estamos comiendo Cada uno Nos huele Quince Pues Inter Ah Cinco El pedacito Me supo a puro Elote loco Un pedazo Que acaba de morder Ahorita Ajá Es que No, no ¿De dónde va? La combinación Del frijol Con la mayonesa El aguacate Sabe bien Sabe bien Se le salió La cesárea La matriz Ahí viene La matriz Ajá Está chulo La pan ¿Pero está? Con buen sabor Sí ¿Pero está el chapuco? El día de diez Espérense Vamos a hacer magia Ya ven un poco oscuro Yo no sé cómo la mara Se nota así Tipo lo que otro No usa lentes negros En la noche Ajá Yo ya sentía muy oscuro Se acostumbra uno Pero igual Puta el vecino Yo quiero verte Te voy a grabar Agarrame Agarrame El micrófono ¿Para darse? ¿Para darse? ¿Para darse? No, si viene Estefany también Dale, el micrófono Alucina ¿Chilic? ¿No te gusta? No, no No, fíjate acá Ni cebolla Ni cebolla Ni cebolla Ni cebolla Ni cebolla El chile Si me gusta Espérale Terminé Pura cipotilla Chorreada Cuepulla A mí yo agarré La mitad De en medio Cuepulla Uy, chica Esperto Luicini Ni ave Es que agarró La honoría Yo también Son más duros Voy a dar en medio ¿Chase? Ajá No me está bueno Ya te hizo daño Ya te hizo daño No me está bueno No creo que me la termine La ballena Sí A ver Pues si le haces el huevo Más y te le acabas Está muy pesada Aparte de grande Vergo y comida Que te llame No Puro tiernito Un té tuyo Pero si querésle servicio Vamos Está buena ¿Te gustó a vos? También Solo por eso Por chuca Le toca grabar un poquito A dos manos Ahí está Ahí está Hay que grabar A Vizini A mí Está gigante Esta onda Está gigante Es por la combinación Que trae Todo Sabe rico Todo Todo lo que combina No está tan mal Que se diga Hasta chorizo Trae Sí Le echo choricito No Callejamos Un babero Te vamos a conseguir Vaya Pero no callejamos Yo pienso Ola Está bueno Aquí tenemos Para la cena Y el almuerzo El día siguiente A ver ¿Quién te está deseando Ese pedazo Calleja? ¿Se puede o no se puede Calleja? Está complicado Bueno Me la voy a seguir comiendo Tranquilo Porque Es que si no No te dejan comer Tranquilo también Va Así que cortamos Porque si no No van a dejar Comer a Callejita Espero que les haya gustado El videíto De las megas Torta Hoy estamos en otro día Por cierto Se nos olvidó Hacer la final Pero sí que Espero que les haya gustado Bastante este video Y si son nuevos Los invitamos A que se suscriban A este hermoso canal También dejen su comentario Así que nos vemos En un próximo video Adiós